¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero se hicieron de roca y no puedes mujer consentida de escuchar mi canto en esta canción. Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Y sé que has apreciado dejar de llamar. Que yo dentro de mi corazón, como una extraña y sencilla pasión, pero se hicieron de roca y no puedes mujer consentida de escuchar mi canto en esta canción. ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Yo sé que tú me quieres, pero nunca lo dirás. Yo sé que has apreciado dejar de llamar. Te llevo dentro de mi corazón, como una extraña y sencilla pasión. Pero se hicieron de roca y no puedes mujer consentida de escuchar mi canto en esta canción. En esta canción.